Hoy se cumple un año de ese fallo trágico para la historia boliviana en el cual perdimos en la Haya la demanda que habían interpuesto Evo Morales y Carlos Mesa. Aquí se subordinó el interés nacional al cálculo político-electoral de dos presidentes. Uno que creía que podía ganar la legitimidad de la reelección consiguiendo algo en la Haya y otro que quería volver. Plantearon mal el caso, fueron irresponsables, fueron temorarios. Por eso yo les he pedido a todos mis futuros parlamentarios que una de las primeras medidas que tomemos sea la de aprobar la conformación de una comisión especial de investigación para establecer las responsabilidades históricas de quienes tomaron estas decisiones que nos llevaron a este fracaso de la Haya. Hoy estamos acá en la Plaza Baroa, al lado de todos nuestros compañeros demócratas, al lado de toda la Alianza Bolivia dice no, para poder izar la bandera marítima con un crespón negro. Porque hoy los bolivianos tenemos que recordar con dolor el fracaso a través de una intencionalidad muy clara, marcada política por el movimiento socialismo y del señor Carlos Mesa de haber buscado politizar y aprovechar el escenario de la demanda marítima con un fin electoral. Hay que recordar a la población que después del fracaso de la demanda marítima, lo primero que hicieron fue el señor Evo Morales anunciar su reelección y el señor Carlos Mesa anunciar su candidatura como candidato a presidente. Estos dos irresponsables utilizaron como les dio la gana la demanda, las aspiraciones legítimas del pueblo boliviano para poder obviamente politizar un escenario que obviamente siempre debió manejarse de una manera seria y responsable. Yo entiendo que el señor Carlos Mesa y el señor Evo Morales no brindan las garantías hacia el futuro para poder recuperar nuestro mar. Quien tiene hoy la capacidad para poder encontrar un escenario distinto que permita la recuperación del mar se llama Oscar Ortiz, que por supuesto va a aplicar ya no medidas y acciones en el plano jurídico, sino que vamos a tomar acciones en el marco político. Y para lograr estas relaciones en el marco político necesitamos nuevos actores que puedan venir con nuevas ideas y con una voluntad distinta de poder practicar la política internacional.